En tus ojos nos vemos en reflexión Cuando más amamos, amamos La verdad en la luz de tus ojos Cuando más nos tenemos, más somos fuego y pasión Cada vez me siento más dentro de ti Cada vez que te miro me haces revivir Todo lo puedo sentir La saña del deseo, te deseo a ti Cuando miro tu luz reflejada Yo me veo en ti La luz que está en tus ojos Me dice lo que somos Somos Benevisión Siempre lo mejor Y es para ti, siempre con dos Somos Benevisión La verdad que se ve en pantalla Esta es Benevisión La verdad para ti Cada vez que veas en mis ojos Cada vez que te mires vas a revivir Todo lo puedes sentir Cada vez que me mires me estás viendo a ti La verdad que hay en tus ojos Es la luz en tus ojos Y cuando vuelva a ocurrir Quiero que estés en ti Estar en Benevisión Siempre lo mejor Y es para ti Siempre con dos Somos Benevisión La verdad que se ve en pantalla La verdad para ti ¡Benevisión! ¡Benevisión! Siempre lo mejor Y es para ti Siempre con dos Somos Benevisión La verdad que se ve en pantalla La verdad para ti ¡Benevisión! Siempre lo mejor Y es para ti Siempre con dos Somos Benevisión La verdad que se ve en pantalla La verdad para ti Venevisión, lo mejor mujer para ti Lo mejor de un todo Somos Venevisión Venevisión, la verdad que se ve ¡Gracias!